Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos a un nuevo vídeo de marginados Hola Ruilonchas, holas Lo tenemos por aquí que estás ahí en el dragón, si te veo ahí, vale Entonces, a ver, habíamos dicho que hoy había opciones de hacer directo Al final se han desvanecido, pues básicamente yo no me encuentro del todo bien, vale Estoy un poco enfermo, tampoco mucho, o sea, un poco de fiebre pero nada del otro mundo Y prefiero pues, por si me da algún ataque de tos o cualquier cosa así, poder parar la grabación Y poder, puesto ser que no parara ahí un directo Entonces nada, que sepáis que es por ese motivo Pero que además hemos estado pensando, porque claro, yo he dicho Hostia, quiero hacer todo lo que es la, ¿cómo se dice? La defensa de la casa, vale Pero para eso necesitamos Begemuts Entonces con Lonchas me decía, oye, pues las hacemos de metal, ¿sabes? Y a tomar viento, y le he dicho, no, 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 no De metal, Lonchas, es de noobs Nosotros no somos noobs Las vamos a hacer Si eres viviendo en un mundo de PvP A ver, Lonchas, yo siempre viviré en el PvP En mi imaginación siempre viviré en el PvP No, pero... ¿Estás corriendo? No, yo ahora estoy quieto Ahora me estoy dando nivel de edad Como por este mono, ¿no, loco? ¿Dónde va? Tiene prisa Me debe estar siguiendo, puede ser que sea uno de los que... Pues tiene prisa, ¿eh? Entonces, nada Ah, sí, si te estás siguiendo, si te lo es nuestro Pues a lo que iba Entonces, un poco, ¿qué vamos a hacer hoy? Las quiero hacer de Tectier Para hacerlas de Tectier Necesitamos desbloquear el enagrama de Tectier Entonces me vas a decir ¿Vas a invocar bosses y todo esto? No Los bosses, a día de hoy, a nuestro lado Con los bichos que llevamos Pues son un poco... ¿Vale? Pero sí que hay un mod que incluye bosses ¿No, Lonchas? Explícalo un poquito Sí, es un mod que incluye bosses Bueno, pues eso Habéis visto que lo ha explicado un poquito, muy poquito ¿Vale? Es que tampoco hay que... Entonces, la cuestión es que vamos a ir por el mapa Buscando bosses y alfas ¿Por qué alfas también y apex? Porque los apex, los alfas y todas estas cosas Nos van a dar... ¿Cómo se dice? Nos van a permitir también tener armaduras Y cosas de estas que necesitamos Entonces, yo os voy a decir Qué truco uso yo para saber Si he matado a un apex y no me he dado cuenta O sea, que muchas veces te pasa No, no, a mí me pasa muchas veces, Lonches ¿Te vas a reír de mí? Yo también tengo un truco, eh ¿Te digo mi truco? ¿Cuál es tu truco? El catalejo Ah, pues el mío no No, yo te digo que estoy por aquí, ¿vale? Por ejemplo, mira A ver si... Ahora, he matado a uno Este ha ido bien, ¿por qué? Porque lo he matado en cuerpo a cuerpo Y fijaros que ya me lo ha dado Hostia, unas manos de estas que necesitaba ¿Qué hacéis? Desgraciados No, unos lobitos que han venido Pero imaginaros que aquí pego, ¿vale? Y mato sin saber a quién es, ¿vale? Mato por onda expansiva A un apex o a un alfa Y no sé quién, cuál es ¿Qué te pasa? No Entonces, primeramente ¿Cómo sé si he matado a uno? Pues porque cuando lo mato Eh, lagazo Hostia, que lagazo, chaval Cuando lo mato Siempre te dan o sangre o alguna cosa así A distancia Entonces, aunque sea poca Cuando sé que ha habido esto Sé que he matado a uno De los que ahora he necesitado su bolsita Creo que para que hay una araña de esas raras, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se llama... Creo que son estas Eh... ¿Ve la recta esta de la nieve Que da la esquina de la muerte? Eh, esquina de la muerte Yo creo que la esquina de la muerte Está hacia allí Sí, más o menos Sí, por ahí Pues ahí Bueno, voy a ir hacia allí A ver si lo encuentro A ver, lo estoy diciendo en memoria Eh... Creo que este sí da Prozmoder... Sí, yo creo que esto sí Lo vamos a intentar Ahora lo vamos a intentar Vale, sí estoy yendo hacia la esquina de la muerte Pero bueno O sea, la hostia que me voy a meter ahora Lo bueno es que este bicho no tiene daño por caída Eso se agradece, ¿eh? Venga, todo es para casa Ah, por cierto Me he equipado al final No, no me he equipado eso Perfecto Manos Ya Y ahora eso me faltarían pantalones Porque además se nos van rompiendo Pero para repararlos Es un coñazo Porque además muchas veces No es más fácil matar a un bicho Que farmear las cosas Porque para farmearlas Necesitas matar como 80 bichos Cosa que no tiene lógica Mira, aquí es donde empieza la fiesta Que os decía ¿Por qué? Vais a ver qué pasa con esto Habéis visto 5 de Apex Sé que este de aquí Este que acaba de matar aquí ¿Vale? Tenía una bolsa Hala de haber dejado una bolsita Que está aquí, ¿os fijáis? Y esta bolsita Vais a ver cómo está cheta ¿Eh? Ah, que la ha matado A los megapirandes Vuelen muy bien ¿Y la bolsita que había aquí? ¡Eh! ¡Que me mata! ¡Mono, ven a salvarme! Madre mía Que muere ya No, no, no Que venía un... ¿De dónde andas tú? En un río Buscando la bolsita Que les estaba explicando yo aquí A la gente Que nos está viendo la bolsita Y no la encuentro ahora mismo Oye, oye ¿Y la bolsita dónde está? A ver, mira Esto se va a acabar rápido Pam A ver, bolsita Estaba aquí en Costa Que además la hemos visto hace un momento A ver, por aquí Mirad, aquí Panamana Uy, va ¿Por qué desaparece? Cada vez que la veo la bolsita O sea, es impresionante Que no te quiere Pues no Pero no me quiere No sé La bolsa no me quiere Pues voy a por ese Spin Mira, un... ¿Cómo se llama estos bichos? Esto es una nueva Un bari... Un barionix Sí, de veneno Bueno, ya no está Ya no está Ya se lo ha cargado el hipopótamo Ya da igual Los hipopótamos son unos destroyers Hay que reconocerlo Que son unos auténticos destroyers A ver, si vamos por aquí Tú me has dicho que está por la recta, ¿no? De ir a la esquina Vale La recta de la nieve Pues la recta yo creo que está por aquí Vamos a ver Al lado del obelisco azul Porque ya os digo Que mi objetivo es Desbloquearlos en agram Y obtener mejor equipación Que por cierto Tú no llevarás a la nada mejor así No Pero lo que se va a hacer es joder esto O sea, ¿qué hacen tantas alienas pequeñas? Ahí, pues ahí es Pero no veo la grande Coño, se habrá ido Ahora he dicho Va, yo paso a estar aquí No, 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 pero que hay mucha pequeña Hombre, por algún lado ha de estar la grande, ¿sabes? Ahí, ahí Ya la veo aquí arriba ¡Eh! Espérate, no me la mate Ya está muerta Mira He desbloqueado las botas Y no sé si algo más, a ver No, creo que solo las botas O sea, imagínate Tampoco ha sido nada del otro mundo, lonchas No te preocupes Que aquí no No te has perdido nada así Ahí espectacular Si no, me lo crafteas tú y ya está Sí, lo crafteo y punto Si tampoco nos vamos a arraigar por eso Esquina de la muerte Voy a matar todo lo que hay A ver si encontramos alguna cosilla más Sé que le faltan aún niveles para dar al mono Pero como tengo miedo que en un reinicio De servidor Los perdamos, ¿vale? Sí Ahí tienes una cosa en la esquina de la muerte También un boss tipo eso A ver, de momento nos han dado las botas Que es lo que siempre dan al principio Y es lo más mierda Entonces... ¡Hostia! ¡Hostia, un mono! Sí, sí, aquí lo tienes Mono, monito, mono ¿Qué te pasa, mono? Que voy a por ti Cuchi, cuchi Pero no me ha dado nada Oh, ha sido derrotado No, pero no me ha dado nada Yo creo que eso es porque no me está dando nada ¿Por qué? Porque era como... ¿Cómo te lo voy a explicar? Porque es como... Uy, en esta esquina Me cago en la leche ¡Nam, niam, 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 niam! Tranquilo Que esta esquina... ¡Nos quiero a todos! A ver El tema del mono Mata a uno Mata a ese ¿Cuál volfata? A estos dos A ver Yo creo que el mono O sea Que no nos haya dado Tiene que tener una grama Es que ¿Qué nos iba a dar? Las botas ya las tenemos No me jodas que tendremos que ir ahora A invocar a bichos de esos de la hostia ¿Sabes? Para que nos den otras cosas No lo sé Tendría huevos Oh, mira Esto me lo quedo Aquí me está ¿Y esto? Hombre, un bazooka Me lo quedo Los bazookas ahora que no hay de colores Lo hinchas Nada, pero bueno O sea, tampoco te esperéis Grandes cosas, ¿sabes? O sea, no vamos a poder Madre mía De un salto En serio Esto está Esto está roto ¿Dónde estás tú ahora? A ver ¿Cómo te lo explico? Cerca de donde teníamos La casa en Marginados 1 De la casa que más estuvimos O sea, a ver Estoy más arriba, ¿sabes? Ten cuidado en el obelisco Verde, por favor Para ahí que voy Para ahí que voy Bueno, pues hace una cosa Hace una limpieza ahí Pero me has dicho Que tenga cuidado Pero ten cuidado Sí, sí Hace una limpieza De lo que hay allí Pero ten cuidado Con lo que hay allí ¡Eh! Mira, un titano jefe De estos ¿Dónde está? Eh... Donde teníamos la casa Antes, justo ahí Donde teníamos la casa Antes Dices en Marginados 1 Sí, en 1 Pues mira, estoy a punto de llegar Mira, yo un quechal De esos raletes Oye, con un poco de suerte Con un poco de suerte Me llama mucho la atención Con un poco de suerte Puede ser que el titano Cuidado, que hay dos Que hay dos Hay un 840 ¿Es este? ¿Y el otro? Madre mía Ya, pero que llego Que llego 800... Ah, pero la subida Es... Ya te lo digo ¿Pero en qué zona? ¿En la última casa? En el medio Ah, vale, pues voy para allá Es que pensaba que me decías En la zona de... ¿Sabes? Donde estuvimos más tiempo No en el medio Usted de un salto ¡Eh! Que aquí hay un boss Que estoy viendo una barrita de vida Un titano Hay dos Hay dos juntos Pero estos me los cargué ayer Yo con mi titano, ¿no? Con tu titano Pero a ver, que no tiene mucha vida Que tampoco es una bestia A ver, voy a enseñar a la gente Cuanta vida tienes ¡Eh! ¡Que está quieto en meteoritos! ¡Cuidado! ¿Cómo es eso? ¡Pero, pero, pero! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡La excesa que te come! ¡Hostia! ¡Qué guapo verlo desde mi cámara! ¡Pero qué es esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como caen meteoritos! ¡Pim, pim, pim! ¡Pero qué es esta locura, lonchas! Lo estás viendo, ¿no? ¿Cómo cae? ¿Pero por qué? Porque es la magia del titano O sea que el titano se defiende así ¡Pero que eso no te hace daño, hombre! ¡Qué guapo, culo, titano! ¿Me estás quitando na? Bueno, él tampoco me está quitando demasiado, eh Me estoy haciendo un lío Me saca ¡Hostia, guapa la música! Ya me has dicho que no tiene coperralla Así que puedo escuchar a todo ahí Si es posible la música, no sé por qué no la oigo Pero ahora ha bajado Bueno, ahora mismo lo estoy pasando ¡Jodre mía! Esto parece... Necesito jugar así Armageddon Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Me hace hasta una foto I don't wanna meet a thing Se llama la canción de Armageddon ¿Cómo se llamaba? Madre mía De Bruce Willis, sí Estoy haciendo unas capturas Que te cagas A ver cómo voy de vida De vida voy bien Espera Y el titano también va bien, ¿no? Por lo que veo O sea que así no le ha bajado la vida Hostia, hostia, hostia Oye un Dodor Rex aquí ¡Qué majo! No me jodas Lo hechas que estoy... ¿Y hay otro titano, me dices, encima? Sí, no, al lado Es que estoy haciendo fotos Vale, de vida voy bien O sea, no me preocupo Esto es como Jurassic Park Voy haciendo fotos Sí, si tú vas haciendo fotos ¿Sabes? Y yo ahora después Puede que alguno la use como miniatura ¿No, Lonchard? A ver, voy para allá, anda Que quiero meter un poco de caño también Venga, vamos ¡Uh! No, no, pero que el tío aguanta, ¿eh? ¡Hombre! O sea, el tío... ¡Eh, que ahora cae... Ahora cae granizo Hostia, qué heavy, chaval Espérate, esto no me lo pierdo Espérate, no me lo bates Que lo quiero ver desde arriba Que hay bolas de hielo Hombre, es más... Es más impactante No, no, y cuidado Que... Han puesto clavos de hielo ¿Lo estás viendo? A ver Encima tuyo Hostia, qué heavy Sí, sí, lo acabo de ver ¡Mira! ¡Hola! Dime que tengo... Dime que tengo, por favor Desbloqueado O sea, es lo único que quiero tener A ver, aquí Todo, ¿no? Todo, Lonchas Ya está Mi objetivo cumplido O sea, eso es lo que quería O sea, nos ha dado Todos los puneteros puntos de Enagrama Bueno, pues rápido y sencillo Sí, sí, sí Estoy flipando de lo bien que ha ido, ¿eh? Ha ido muy, muy bien Espera, que estoy tirando aquí cosas que no nos van... Que no nos volvíamos a necesitar para nada Hostia, Lonchas ¿Tú te esperabas que nos diesen tanta cosa? Pues no Me esperaba Tenga bolsa de risas De risas y cagarnos en todo ¿Sabes? De haberle dedicado no sé cuánto tiempo a esto Para esta mierda Bueno, tampoco ha sido muy complicado ¿A ti también te lo ha dado todo, no? Sí, sí, sí Yo tengo todo también ¿Y dónde estaba el Dodos Reyes, Lonchas? ¿Qué mereces que hayas por aquí un Dodos Reyes? No, pero era... Era normal No era un jefe ni nada Mira, vete a la zona verde A la zona del Obelisco Verde, porfa ¿A la del Obelisco Verde? Vale, sí Sí, sí Y cuanta... ¿A ver si te da tiempo a contar todos los quechas que hay? ¿En el Obelisco Verde o Rojo, Lonchas? Que creo que te estás liando Rojo, rojo Aquí voy yo Hemos cambiado las mantas por los quechas Yo estoy por aquí matando ¡Hombre! ¡Hombre! Sin ver nada, ¿sabes? Estoy matando a lo bestia Me dijeron ahí en un comentario ¿Qué clase de películas porno veo por la música del bicho? Me dijeron A ver, dijimos películas para adultos No dijimos porno Sí, sí, bueno No sé por qué siempre piensan en lo mismo, ¿sabes? Pero que me hizo gracia Pues aquí, mira Es que escucho esa música, ¿eh? Estoy a punto de llegar Sí, bueno Pues te cuida No te vayas a la vea No veo ningún quetzal ¿En el Obelisco Rojo? Por favor Sigue pa'lante Ah, pero no en el mismo Obelisco, me dices No, no, no Por favor Solo tienes que caminar tres pasos y verás 200 quetzal Tienes pa' elegir Mira, aquí, frena ¿Qué tal? ¿Qué ves? ¿Algún quetzal? Si no sigas pa'lante Bueno, sigue pa'lante Sigue, sigue Sin miedo No me jodas ¿Es verdad lo que estoy viendo allí? Mira quién está ahí Sí, nuestro amigo Pero si es que Para la gente que nos pregunte Hemos intentado arreglar No, no, no Os voy a enseñar una cosa, ¿vale? El server y Por favor ¿Vale? A ver, vida del bicho este Es complicado pillarlo con el catalejo Estoy pillando la mega piraña Pero a él no Espera Vale, vale, vale Luches, que le he podido abrir la vida Mira, lo tengo ahora 112 Nivel 112 es Y vale, la salud sale un guion No sale nada más Pero a porcentaje Y el daño también a porcentaje Tiene 168.000 de torpor O sea, yo no sé cómo lo veis Es que no sé si Si pudiera Luchas, di la verdad Joder Piensa una cosa Si lo hacemos bien y rápido Con 4 A 160.000 de torpor Luchas, ¿vale? Si vamos con la lanza De torpor Y le damos Pa, 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 pa Pero el problema es saber si le da torpor Que es mi duda Quería pegarle un tiro Pero es que es muy complicado Pillarle luego el El este Si ¿Tú puedes pegarle un tiro? Tienes para disparar Todos hemos de encontrar el bicho ¿Sabes? Primero de todo es encontrar el bicho Está aquí Donde lo has visto todo el rato Bueno, voy a intentar dispararle Desde la otra Desde la otra ¿Cómo se dice? Desde aquí yo creo que tengo un buen ángulo Pues Dame un segundo A ver si consigo cogerle Lo que es Hop Tú le da aquí dragón, ¿vale? Cuando tú me digas yo le disparo Espérate Porque el problema del catalejo Que es una maravilla Pero Hasta que lo pillas Eh Fuf Sí, pero ahora Ahora justamente es En el momento peor de todo Espera que me dé cambiar de posición Aquí sí que lo pillo un poco Más o menos Sí, lo pillo a veces Pero sí tú dale Que yo le intento Un momento Joder Con el puto quecho Que se ha metido en medio Es decir, no le doy yo si quieres Un momento No le he dado creo que ningún tiro De los que he intentado A ver Le doy yo si quieres Espera, espera Que voy a ver si tengo No, tengo más balas Tranquilo Tengo más balas Pero el problema es El que Si le das ahora Es perfecto Ya, pero el tema es que creo que estoy demasiado lejos ¿Sabes? Ya le he dado yo ¿Y qué? Nah, no le ha subido nada Le ha sudado No, no le sube No le sube Cero pone Decían que Que fuéramos por detrás Pero Uy, qué susto me has dado Zarpas, tío Pero a ver Lonchas Hemos de pensar A ver Este A ver Si va por centaje Habrá un sitio en que sea muy poderoso Y otro en que sea poco poderoso ¿No? Por lógica No sé ¿Sabes? Es una cosa que se me ocurre No sé No sé No sé A mí ayer Dejaron los comentarios Muchas cosas Como hasta dónde sale El mono este ¿Cómo que hasta dónde sale? A ver que es para aquí Y hago un logo Que sale de una película de Son Goku Ah, sí Es verdad Que antes me lo has comentado Antes de empezar a grabar Me lo comentabas A ver, mira Ahora hemos recogido más cositas Esto por aquí Esto por aquí Me ha dado una vuelta Ah, ¿sabes dónde me apetece? ¿Dónde Lonchas? ¿Dónde te apetece ir? A ver si voy en buena dirección Esto fuera Esto fuera Fuera Me apetece Ir a la esquina de la muerte Y hacer una pequeña masacre Porque ahí Ya lo hemos comentado hace dos segundos ¿No te acuerdas? La isla de los carnívoros Ah, bueno Si quieres, vale Vamos Que yo creo que en esto sí Mira Lonches ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer recorrido Esquina de la muerte Isla de la muerte Isla carnívora ¿Sabes por qué? Porque así nos haremos La parte de norte de costa Que es una zona Que normalmente no hacemos Y también puede que nos encontremos Algo divertidito por allí Porque yo ahora te digo Yo ahora mismo Lo único que falta Después de esto Es coger Porque ya tengo lo más Vamos a decir Los enagramas de tech Desbloqueados Que es lo que quería Y para el siguiente episodio No sé O para el otro Ya entonces Poner las defensas Porque las podemos craftear Y todo O sea Qué bueno ha sido Es decir Que muy currado El tema de los pinchos de hielo De cómo han caído todo Lo malo es también Que claro Cuando estás tú luchando No puedes ver Toda la animación bien Pero bueno Puede ser que esté pensado Para luchar con animales Más grandes que un mono Entonces que claro Que como un mono Te metes debajo No ves nada la animación Pero si estás luchando Con voladores Pues sí que lo verás ¿A ti qué te pasa? Yo lo he visto muy bien Sí claro Porque tú está Tú no Primeramente La mayor parte del tiempo No te estás pegando No hombre Porque es tu vídeo Querías dejarme el protagonismo mí Yo lo sé Hombre Yo después del golpe ayer Que te dieron ahí Un pim pam Al titano Eso fue en tu vídeo Sí, sí En tu vídeo O sea Tú pensabas Que íbamos a durar ¿Qué? O sea Que iba a durar Nada el bicho O sea Me quedé flipando O sea Pues Vale Pues Estoy aquí en el lago ¿Este dragón mío es de agua? Nunca lo he probado Estoy ahí abajo Que Que tiene uno A ver Voy a bajar el agua Como te eche el dragón Me voy a reír No, no Sí puedo poner agua Con este dragón Sí, pues que más De puta madre De puta madre Y aquí había visto Yago con un aura roja Creo que eras tú A ver ¿Es tú? Yo estoy andando ahí Estoy yendo para adelante Para la esquina Estoy rollo ¿Sabes? A lo destruir Pam Todo lo que se me cruza Lo mato Ah, flipa Que este dragón No se ahoga No tiene oxígeno Venga, vamos a ir A ver, a ver A ver, a ver Los de agua Lo que más me preocupa No es que se ahoguen No Mira, un giganoto por aquí Si no ¡Hostia, un chino! ¡Ven aquí, amigo chino! Toma Ya está Para tu casa ¡GIGANTO! Tú también Para tu casa Tú Enemigo mortal Para tu casa también Todos Todos para vuestras casas Mira, hay más ¡Uy, ¿qué es esto?! Te iba a decir Cuando te está defrodando Te iba a decir Me está defrodando mucho La isla esta de los carnívoros ¿Qué? ¿Qué mierdas es esto? Es ¿Es su nombre? Tec doedicurus Pero recupera la vida Súper rápido Pues Quédatelo No, porque se está pegando Y si voy a pegar yo al otro Lo mataré Mira ¿Dónde estás? Ya, los mato yo todos Y ya encontraremos otro ¡Madre mía! Espera, espera, que aquí tengo un golem Que me va a dar problemas ¿No? Ah, está muerto No le he dado tiempo Ni a salir No me jodas Que me has buggeado ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Una ballena! Pero de las guapas ¿Cómo de las guapas? ¿Qué hay feas? Coño, hay feas Y luego está esta Es una Es una ballena Ahora mismo hay fea ¿Dónde está? Eh... ¿Te acuerdas en Marginal 2-1 Donde había un bicho Que nos pegamos Cuando nos pegamos Con una bada araña Que nos petaba mucho Que había como una colina A lo de... Pero no le has hecho una ballena Está en agua, ¿no? Sí, pero te estoy hablando de la zona Vale, es igual Yo voy a venir bordeando Te lo digo en el caguante Yo voy a venir bordeando Y ya está ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hemos visto ya un Dodicruz rarísimo? 68-18 ¿Esto qué es? Es que está aquí perfecta Para tomar además Y se acaba de cargar a un Ankylo Sin ningún esfuerzo Ah, es un Rhino Vale, ya sé cuál es O sea, estoy flipando ¡Hola! Pero es que está llenado Está llenado de alfas Es que no hemos venido por el norte Lo he hecho Eso ha sido un error Por favor, aterriza en tierra firme ¡Uf! ¡Qué suerte que he tenido, chaval! ¡Qué puñetera suerte que he tenido! Ahora un saltito por aquí Vamos hacia allí Vale, ya la he de nadar por huevos, ¿no? Sí Ay A ver Vámonos Aquí Pingüinos ¿Te imaginas que hubiese un pingüinote, Lonchas? Ojalá No lo cambiamos O sea que sí Hombre, pero a saco O sea, ese además sería uno de los reyes del... Bueno, uno de los jefes del clan O sea, hay que reconocerlo que... Luego nombraríamos jefe del... Bueno, subjefe, claro Jefe es... Está el jefe que es el Lonchas Y después está el jefazo que soy yo ¿Qué pasa? Ay, ay O sea, le veo hoy fatal el arte Lo digo, en serio No sé qué pasa, pero lo veo fatal No sé, yo lo veo bien Bueno, puede ser mi ordenador, ¿eh? O sea, a mi ordenador le quedan dos días Estoy a punto... Estoy por aquí, Costa, ¿eh? O sea, yo creo que en poco nos veremos ya What the fuck de todos los mundos Que me comen Tranquilo, tranquilo Te comeré hoy a besos Toma, vamos a la toda por culo de aquí, bicho de mierda ¿Qué te pasa, Lonchas? Nada, ya, ya Espérate que estoy intentando escapar todavía de él Hay algo que creo que quieres Yo quiero muchas cosas, ¿sabes? En la vida Sí, pues esto a lo mejor también lo quieres A ver Vamos a ver ¿Qué piensas que puedo creer yo? ¡Madre mía! Nadando En la parte de norte Porque como me has dicho que estás en Costa a Costa Pues estoy nadando por aquí Mira, estoy en... Pero si es en nieve Pero si es Al lado de la nieve estoy Estoy en 15, 16, más o menos 65 Por lo tanto, si estás por aquí Pero tú me has dicho que la Moby Dick S está por aquí, ¿no? Sí, pero bueno, cuando te veas, pues... Te digo dónde está A ver, voy a hacer a Ariel Sí, tranquilo, ahora estoy cogiendo un dropeo morado Hay dos cosas que te pueden gustar Tanto el bicho ese, que no sé si se puede tamear Tanto una cosa que vas a decir Madre de Dios Aunque dure el vídeo 80 horas Me quedo aquí Bueno, 80 horas, Lonchas Que yo últimamente Me ha pasado un par de veces de pensar Coño, qué corto que he hecho el vídeo Y después a la hora de editar veo Casi 30 minutos Y digo, pues tan corto, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué es esto? Un Kraken Cuidado que hay boss ¿Qué hace el Kraken aquí? Este no es de ese mod, ¿no, Lonchas? Es que no sé dónde está Eh, al lado de nieve Pero hay un Kraken, boss Pero Kraken, Kraken ¿Te acuerdas ese de Marginados 1? Pues clavado Sí Es que hay un Kraken, boss Pero no es el mismo Es diferente Pero yo no... No sé en qué zona estás Bueno, Lonchas Me estoy quedando con él Venme a ayudar, Lonchas No puedo No sé en qué zona estás Te lo voy a decir A ver, Lonchas Estoy En la orilla, ¿vale? Norte Eh... Tocando entre agua Y tierra En una zona que está casi al final de la nieve A ver Es que ahora mismo Es que no me quiero ahogar tampoco, ¿sabes? Entonces aquí A ver ¿Te quieres morir ya, Kraken? Yo veo que me voy a morir ahogado Y eso sería lo peor ¿Y por qué no sube, Farrak? Porque estoy intentándolo Pero no es tan fácil El Kraken, no sé si es que me tiene cogido o qué Bueno, yo le saco más vida que él a mí Y él, o sea, tiene mucha A ver, a ver ¿Cuánta vida tenía de un inicio este dicho? Tenía 30 millones Y yo me he venido aquí, ¿sabes? A pegarlo tan ancho O sea, a un bicho que tiene 30 millones Y lo acabamos de ver Eso sí es que el mío La vida No sé qué le pasa Fijaros que la he recuperado Bueno, ahora no la he recuperado rápido Pero bueno A ver si Mira, le voy a dar con la K Para que se vea mejor Bueno, es que si la doy con la K No puedo Ok, le estoy dicho que caiga ya ¿Y estos bosses, Loncha, se pueden tamear o no? Ahí es donde viene mi pregunta Si ese Kraken boss, no Mira, lo acabo de matar ahora mismo Me acaba de dar elemento Por lo tanto, era boss por huevos Y ahora viene un giganoto de estos Que te da risa, ¿sabes? O sea, te acabas de cargar a un Kraken Y te veo un giganoto de mierda A ver, ahora estoy siguiendo Por aquí Por la costa Como me decías, Lonchas Pero tú estás en la costa De la parte de arriba No en la de al lado de... Coño, te he dicho 200 veces ya Donde estoy El mapa Ah, pues a ver, lo ha abierto Ahora lo que te quería enseñar Ya se ha perdido No me jodas Uno de... No, uno... No sé dónde está Pero lo importante No lo veo Y eso que es gigante Pero bueno ¿Eres tú? No Abriendo la nota de explorador No, no Ah A ver, vale La he abierto Porque como en esta normalmente no paso Como mínimo tenerla así A ver ¿Esto cómo va? Bueno, en este momento va bien Uf Qué susto que me ha dado el argentino Te juro que me... Vaya susto que me ha pegado ¡Hostias! Aquí está Es que es muy grande ¿Se puede tamear? Eh... Sí Pero está en el agua Y abajo del todo casi A ver, yo ahora mismo estoy... Yo te dejo el dragón y bajas A ver, yo ahora mismo estoy justo en la zona De costa ¿Vale? Que acaba la... Bueno, o sea que acaba la nieve Ahora acabará la nieve cuando llegue a C.J. Joder, pero... A ver si llegó algún día, ¿sabes? O sea... Eso es lo que tiene ir a pata Están los ricos como lonchas que van volando Y estamos los pobres como yo Pues será por dragones en casa ¿Te recuerdo que ayer mi dragón murió? Ah ¿En tu vídeo? Bueno, pues este es el mío Mira, estoy viendo un tech rino ¿Ese es uno de los que me querías decir? ¿Qué le dices? ¿Esa cosa ridícula? No Ah, me voy para acá Espera, espera, espera Estoy limpiando por aquí Por aquí Corre, corre Que se escapan ¿Pero dónde lonchas? Tienes que pasar esto Ah, sí, ¿cómo lo paso yo? Saltando Bueno, he saltado No sé si voy a llegar a la otra orilla Pero casi Mira, mira, mira Este nos dará mucho loot Si lo matamos, lonchas ¿Cuál? ¿Este? Sí, mira ¿Te has quedado tú las cosas O se han quedado aquí abajo En una bolsa? En una bolsa En una bolsa, supongo Porque yo no he visto nada Mira todo lo que me ha dado, chaval Mira todo lo que me ha dado Es que te lo he dicho Que nos iba a dar mucha cosa O sea, flipalo No está ya... Bueno, da igual, mira Ven para acá Con ese monólogo Puedes subir para arriba Con ese monólogo Lo malo es que si me bajo Él sube para arriba automáticamente Es que está abajo del todo No, no, no Yo he venido con monólogos No, no, no Pero no lo mates Bueno, bueno Abajo del todo, ¿vale? Abajo, pero abajo Lo que es abajo del todo Pasa de una cosa gigante Yo me contigo, ¿vale? Pero, ¿y qué pasa Con esa cosa gigante? Que la quieres Yo le asocié Que la quieres, tío Estoy bajando Aparece porque esto se mueve Y se puede tamear eso A ver si no Sí, sí se puede tamear ¿Pero lo has visto? Mira, ya estoy yo con él ahora ¿Ves mi nombre? Tu nombre de momento De momento no te veo No, don Chas A ver No ves una Es que me has adelantado Yo creo que has ido por aquí Estoy bajo Hostias, hostias A ver, te estoy buscando A ver, yo ahora estoy abajo de todo Me persigue un Mosa Pero no sé en qué zona ¿Qué es esto? Lo ves, lo has visto Yo creo que lo has visto Es una cosa gigante Sí, sí, pero que no sé lo que es Es un Mosa Tec De esos Raros, extraños ¿Y esto cómo lo doy? Sí, me lo Pues no sé Pero esto ¿Qué te parece? Aquí es pequeño A ver Estoy por darle con la lanza de Tameo Mira, te digo Es que no me deja O sea, te imaginas ahora Todos los suscriptores Rayándose Por si le doy con la lanza de Tameo Por cierto Para quien se piense que llevo el infinite No lo llevo Simplemente Que no tengo O sea, es que tú Que me lo cargo Es que no ataca el cabrón Está hiperbugueado Porque es demasiado grande Para esta zona Pues bueno Me lo he cargado A ver, don Chas Yo creo Déjame ver una cosa Es que el tema es Si yo me bajo Del bicho este Mi bicho se va para arriba Es un nivel de 700 Voy a hacer una cosa Espera, don Chas No, tiene 2 millones de vida 2 millones de vida No, no Menos 248 mil 248 mil Si me han dejado ver bien Pues me están atacando Me están atacando Entonces que no quiero pegar Porque si no sé Lo que va a pasar No sé Me tiene un lanzazo Es lo que voy a hacer Pero estoy comprobando Si no tengo por casualidad Unos pies de pato ¿Sabes? Para poder volver aquí A resurgir ¿Quién me está pegando? ¿Quién es el tonto Que me está pegando? Toma A ver 3 Lanza Eso sí No sé dónde lo vamos a meter ¿Este le he hecho daño? Eh... Parece que no Ahora sí le he dado dos veces Pero... Sí, sí, sí Le he estado dando torpor Pero es muy bajo Bueno, es que le he dado Primero con... He dormido algo Sí, sí, lo has dormido ¿Qué dices? Luchas, pues tengo un problema Estoy bugueado Y no tengo cosas para meterle dentro Así que métele algo dentro, chaval Métele algo dentro Que no sé cómo hacerlo No, espérate Que le meto a este bicho ¿Qué le meto a este bicho? A ver Mmm... Prime Es que no sé Yo ahora mismo estoy Que no me puedo mover Ah, mira Me he podido mover un poco Bueno, voy a bajar, ¿vale? Voy a ver qué puedo hacer Yo me estoy intentando Chicos, estoy intentando O sea, salir de esto Pero no es... Vale No puedo abrirlo Te has matado No, yo no he matado Está dormido A ver qué pone A ver qué pone Es que el problema es que hay veces Que se me buguea muchísimo Y me aparece en otra zona Yo que lo estoy... Yo lo estoy atravesando todo el rato Sí, también Entonces, la cuestión es ver... La cuestión es ver... A ver Aquí tiene la cabeza Teóricamente, no sé A ver por dónde Le podemos dar algo O lo podemos ver Como mínimo Pero para que estéis tranquilos Mirad No, se está intentando... Mira, ahí Con el catalejo Lo ha habido un momento Que lo he podido enganchar Ahí, mira Ahí El problema es que está Hiper buguet Y a ver cómo coño Lo... Ahí, ahí Es que se ha visto Vale Voy a intentar una cosa Que es lo siguiente Voy a hacer una cosa Mientras... Intentas a esto Voy a dar una... Vete más para arriba A mi... A mi mono A que tiene cosas A ver si con ese mono Se puede tamear Con lo que hay dentro Sí, sí tengo yo cosas Pero no puedo dárselas No puedo abrir Vale, yo acabo de tener Carne de pescado de primera Voy a intentar dársela a este Tú puedes abrirle El inventario No, pero voy a estar por aquí Con la F dándole A ver si en algún momento Le puedo abrir Me deja ¿Eh? Vale Pon comida para... No me jodas, lonchas ¿Qué? ¿Tú me has sorprendido? ¿Qué? ¿What? ¿La habías tameado? No, yo no ¿Y qué ha muerto? Es que... ¿Sabes qué me ha pasarecido ver? Cuando me he acercado ¿Qué? Que me ponía... Que ponga comida Para tamear Pero no sé si se refería A en mi cero ¿Sabes? A ti te ha salido Lo que ha muerto alguien Sí, sí, sí Me ha salido Pero no sé Yo creo que es uno De esos monos Que me seguía antes O que el mono de arriba Le están dando Se ha rebotado Y ha sacado un mono Es que estoy intentando Arreglar esto Bueno Llevamos un buen rato Intentándolo saber Cómo se hacía Y os digo la verdad Chicos y chicas No tenemos Ni pajorera idea ¿Vale? Entonces ya sé que esto Mucha gente no le va a gustar Pero hemos estado leyendo Y parece que no va a salir otro Si... Espera Ahora Ahora que está así Inconsciente bien Y que le estoy Te he cogido El sitio Fijaros Que dice Es que os lo voy a enseñar Porque es que claro Nosotros llevamos aquí mucho rato Vale Acaba de matar Al bicho este Lonchas Y acaba de ir hacia arriba Pero a una velocidad Que dices Acaba de salir del agua ¿En serio que acaba de salir del agua? O sea Estoy flipando Mira, mira Aquí está Pero son pasivos No te atacan Yo creo que queda leche de comer Yo creo que también Lonchas Yo creo que vamos a intentar Un tamaño pasivo Ahora la cuestión es ¿Dónde está mi mono? Arriba Ya pero yo estoy arriba Y no lo veo ahora mismo Mono, monito ¿Dónde estás tú tan bonito? Mono, bonito ¿Dónde estás? A ver Yo tengo un problema Tengo aquí Es que es imposible Probar Con tantos A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Que no Que vas a dejar tú Tonto si tengo aquí uno ¿Pero dónde estás tú? Aquí matando Ahora te digo Tal vez voy a subir arriba Porque si no Nos va a dejar en paz Esta gente Que el tema es que yo no encuentro Ni mi mono ¿Sabes? Ahora mismo Bueno, voy a buscarte No, si a mí Por aquí Vale Está en Vale, está en pantano ¿En pantano? ¿Es que mi mono? En pantano No El bicho este O porque voy a buscarte Para ver si encuentro el mono ¿Y ahora qué haces tú Veniéndome a atacar? Espera, espera, espera Que cada vez viene aquí Un bossa A atacarme Un bossa chino O sea Me han dicho que si le hablas En chino Te dejan en paz ¿Sí? Sí Pues ¿Sabes qué pasa? Que no me lo creo Y además no sé chino No sabes nada En chino En serio Yo no sé decir nada En chino Madre mía ¿Tú sabes decir algo En chino, lonchas? Sí Chulí A ver, vamos a ver Vaya desangrada ¿Y tú también Me vas a atacar? Pues por si acaso Toma Lonchas, lonchas, lonchas Que no me queda Ni la mitad de vida Y mi mono no lo encuentro Estoy yendo Estoy yendo Voy un momento a costa A ver qué es lo que nos encontramos Voy a descansar Es que no tengo ni pociones Si tu mono está aquí, macho, donde lo dejaste Pues arriba de la orilla Pero yo no lo he dejado en la orilla Bueno, pero es porque le están dando caña ¿Está en la orilla? Sí, bueno Acabo de llegar a la orilla ¿Dónde ves? ¿A ti? Sí, estoy aquí con él No, debes de estar en... no sé si hace allí o qué Pero yo por aquí no te veo A ver, dime qué ves cerca La colina esta, la cuesta esta Vale, pues voy a la colina esa Voy a la colina esta Y así ya lo cogemos Intentamos lo de pantano Y si sale bien Y si no ya lo dejaremos Porque si no el vídeo se va a hacer eterno Pero eterno, eterno, ¿eh? Por aquí, vale, te veo, te veo ¿Y el mono está allí? Debajo de mí Vale, vale, sal ¿Y dónde está el mono? Aquí, debajo de mí ¿Estás disparando fuego? Vale, 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 vale Vale, ya lo he cogido Ala, vámonos Te cogería, te cogería, te llevaría conmigo, pero... Tenemos el riesgo de que además... No, este dragón no coge Bueno, hostia, ¿cómo empieza? Ya sabes, o sea, empieza a grabar lonchas Y ya todo de corrientes tenemos A ver, voy a intentar hacerle un tameo pasivo Al bicho este Y si no se puede... A ver, es que lo hemos dormido Y no podíamos abrirle el inventario Por lo tanto, por lógica... A lo mejor era porque... Bueno, estaba muy bugeado Ahí abajo Prueba, si no puedo darle por detrás Pues lo doy mismo otra vez Dime que no lo he matado Vale, no, no lo he matado A ver, voy a probarlo con... Espérate un momento Porque es que aquí tengo este Que me está molestando Con carne de primera de pescado Creo que va a ser lo mejor Porque kibbles elementales no tendré, ¿no? Yo tengo uno Vale, voy a intentarlo con carne de pescado, ¿vale? Hostia, qué pesado la gente Aquí abajo en el agua Me cago la leche A ver A ver si puedo Pero cómo me hayan tantos bichos, tío Eh, que no me dejan lonchas ¿Quién? ¿Los bichos? No, no, no El bicho este Estoy intentando darle Júgatele, duérmetelo otra vez Luego voy a volver a dormir Venga Hostia, casi le muerdo Lo he dormido Prueba ahora, eh Suerte Pon comida para domesticar No me deja Espérate A ver, espérate Que estoy haciendo que los peces vengan a mí Tú ven aquí Hay como unos lagazos dentro del agua O sea, o fallo mucho dentro del agua O no lo entiendo Y no es normal que falle tanto O sea, con lanza no puedo fallar tanto A mí aquí lo veo yo también Imposiente Pon comida para... Pero no deja abrirlo, macho ¿Y por qué a este no me deja pegarlo? O sea, esto ya es la hostia, ¿sabes? O sea, que voy a morir O sea, no, no, ni de coña Me voy para arriba Pero, ¿qué mierda es esta? Ah, y ahora ha muerto Y ahora ha muerto, ¿sabes? ¿Quién? Ah Un bicho que me perseguía A ver, aquí me pone... Sí, aquí me lo pone Justo, pero no me deja abrirlo Es que te pasa lo mismo que a mí Entonces, a ver Yo lo que haría es lo siguiente, Lonchas Vamos Es que no tenemos ni idea De cómo solucionarlo ahora mismo esto Uy, holo, 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 holo Que este bicho me mata El que llevo detrás Te he dicho, como me enganche Ya está, ya está Ya le he de comer ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Pues está dándole a la F mil veces Hasta que está aquí Pero a la F mil veces también le he dado yo No me jodas Que le está dando corrientes al pobre Vamos a salvarlo, Lonchas No te preocupes Voy a salvarlo ¿Cuánto tiene bebida? Ni me he fijado Yo me largo de aquí Tranquilo He llegado aquí para reventar yo Que yo me he largado Lo he dejado arriba Venir, 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 mosas Pues ahora me dejas verlo, hostia Te haremos ahora seguro Sé que hay alguna bolsa que he de recuperar Pero a ver cómo sabemos cuál es No me estará siguiendo A ver si se va a subir para aquí arriba Y me echamos la risa Está aquí bugueado Sí, sí, el problema es que a lo mejor Ni si lo podemos sacar de ahí en la vida Espera, espera, voy a intentar una cosa No matéis No peguéis a nuestro Mosa Los acabo de eliminar A todas las que le están pegando, Lonchas A ver, vamos a ver Cómo sacamos a esto de aquí Bueno, igualmente ahora nos van a venir a pegar todos Porque acabo de dar un golpe así Pues bueno Después de una puta barbaridad de tiempo Pero una puñetera barbaridad, ¿vale? Os explico al final Cómo lo hemos podido conseguir He tenido que bajar Lonchas con el dragón Y matar todo lo que había alrededor Se ha tenido que hacer esta montura Y entonces cuando estamos Porque por cierto No sé ni si hace daño este bicho Porque parece que no haga daño O sea, tiene un cachondeo esto Y entonces cuando yo estaba Ahí al lado Estaba con la E todo el rato apretando Y hay un momento Que me ha dejado entrar Pero complicado muchísimo Y he podido entonces Ponerle la montura Y ahora es fácil abrirle el inventario ¿Vale? O sea, abrirle el inventario es fácil Me voy a ver qué tal le vea el daño De 106.860 Lonchas A 170.976 No está mal 64.000 le vea Y la vida De 274.304 A Hostia Le vea de puta madre Y encima recupera muy rápido O sea, está muy muy bien ¿Vale? Pues nada Lo que os comentaba Eh, temas que le veo Que aún no sé cuánto daño hace Porque no hemos podido Pegarnos con nadie O sea, es Os digo Es como algo muy raro Como veis Va así, ¿vale? Es muy muy raro No, o sea Creemos que aún está medio bugged Que el mod lo han de Acabar de mejorar Pero como veis Es que No atacas a nada Es que no atacó a nada ¿Sabes? Es que no hay nada Tampoco aquí abajo Aquí donde estás mordiendo, ¿eh? No, sí, sí Tanto que hay algo Sí, sí, sí Están haciendo desangrao algo Sí, sí, sí Por eso te digo que algo hay Pues nada Eh, sí que ahora Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el episodio Y hasta la próxima Adiós Hasta luego Mira que me vaya a echar de sangre Lo que fue afuera